¿Los juegos de mundo abierto son lo mejor que pudo haber inventado el ser humano después del bendito favor a Taro? Entonces, en esta semana andaba bien curioso y quise averiguar un poco de todos los secretos que existen en este tipo de juegos Dio resultado a un gran popurrí de datos de diferentes franquicias o misterios Que, aún después de tantos años, al final fueron descubiertos Así que, si quieres ver desde cuál es el juego con más misiones por conseguir para tener un 100% Hasta como en Red Dead Redemption pasa a ser uno de los juegos de vaqueros a uno de miedo Quédate a ver 50 datos de mundo abierto Empezados con un dato general de estos para calentar la cola El mejor juego puntuado o categorizado objetivamente como el mejor juego de mundo abierto es Red Dead Redemption Debido a su puntuación en Metacritic con un 97, con más de 98 críticos Para que te des una idea a lo bueno que es, por si dudabas en algún momento de jugar este juego Elden Ring es el que le sigue en esta categoría de mejores juegos con un 96 en Metacritic Siendo que Elden es un juego de hace casi un año y Red Dead ya tiene más de 4 años de salida Desde la salida de GTA V, este ha contado con más de 38 actualizaciones Y aún actualizando, siendo el juego AAA con más actualizaciones de manera gratuita que existe En Elden Ring existe una cantidad de referencias bien insanas Pero una de las que más destaca es la espada inspirada en el famoso trono de Game of Thrones Donde vemos que tiene la misma estética de espada hecha con diferentes espadas La podemos encontrar en otra espada incrustada después de vencer a Leonino Hay una historia muy buena en Red Dead Redemption Si nos vamos a Blue Water a las 4 o 5 de la mañana En donde Agnes Dawn nos cuenta su historia de como su padre le pegó plomas a su novia por infiel Y ella por venganza terminó con su padre y los parientes que estaban cerca Dando como resultado que ella igual terminara con su cuello en un árbol Esto nos los cuenta con distintas apariciones en esta zona del juego En donde solo podemos ver a lo lejos toda esta historia pasando una y otra vez pero en espíritus ¿Tú sabías que las ranas en Minecraft pueden comer casi el mob que sea? Esto debido a que las ranas su tipo de ataque hace que el mob desaparezca Y de la ilusión de que se lo comió Pero en realidad solo comen slimes y cubos de magma ¿Sabías que Mood One es el primer juego de mundo abierto? Este lanzado en el año de 1978 Y como podrás imaginártelo se jugaba en una consola de comandos Para jugarlo se sentía como una partida de rol Solo te ponía una descripción de lo que estaba pasando a tu alrededor Y tenías que tomar la decisión de ir derecha, izquierda o usar algún objeto Para que te des cuenta lo antiguo que es esto No existía ni siquiera lo que conocemos ahora como Windows En 2014 estuvo a punto de cerrar los servidores de GTA Online Esto por falta de jugadores Aún así los de Rockstar hicieron una de las mejores jugadas posible Y salvaron al Online con una de las mejores actualizaciones que fue La de los golpes Haciendo otra vez útil todo el contenido de armas y vehículos Además de tener ya más guaridas y mejores eventos activados en este juego Elden Ring a pesar de ser uno de los juegos en donde más se representa la dificultad Y este sentimiento de Gamer Tryhard Pues todo esto se va al excusado con una de las armaduras más particulares Una vez venzamos a Blade y consigamos su armadura junto con su pecho Si vemos su descripción podemos notar que tienen una referencia a Frozen Teniendo textualmente la canción de Elsa Se nota que este guiño envejeció mal Porque seguramente al desarrollar el juego Frozen estaba en su época Pues ahora suerte si te encuentras algo relacionado con esa cosa Si me conocen Saben que por más que sea conocido No puedo dejar este dato fuera En los caballos del Red Dead Redemption Se les contraen los huevos Depende del clima Se hace calorcita agradable Unos huevos de buen tamaño puedes ver en los caballos Y si hace un buen de frío Estos se les contraen Yo sé que esto ya la mayoría lo sabía Pero si alguien no Padrino Pota el corriente porque esto era cultura general ya Los gatos en Minecraft tienen una particularidad Si spawnean cerca de una cabaña del pantano Siempre van a ser de color negro Esto hace referencia a que siempre las brujas tienen un gato de este color Y que este gato es de ella Pero es un buen dato si quieres un gato de este color Pones a dos gatos random a ponchar cerca de esta cabaña Y te salió morenito el gato Piensa bien cuál es el mapa más grande que puedes encontrar en estos juegos Si contestaste cualquier juego que no fuera Elite Dangerous Pues déjame decirte que estás bien wey Porque este juego tiene un mapa del tamaño que nuestro cerebro de primate no nos deja ver Si te da la cabeza su extensión es de 2810 por 10 a la 26 kilómetros cuadrados O sea que es un 281 seguido de 28 ceros No estoy seguro si este número siquiera tenga nombre Pero es más allá de lo que siquiera juegos como Minecraft o No Man's Sky pueden hacer Si subes lo suficiente en un vehículo en GTA Hay un easter egg en donde podemos encontrar un cartel dejado por los desarrolladores Diciéndonos que no existe Además de imaginar el pedo que te ha de sacar encontrar esto sin planearlo Estoy viendo una de las paradojas más grandes que puedes experimentar en estos videos Entonces si está o no está ahí el cartel Existe una tortuga papa en Elden Ring con la que podemos comerciar y todo Se llama Miriel y es uno de los NPCs guías que encontrarás en este juego Me parece curioso que es uno de los personajes más queridos en el juego Tanto que hasta tiene sus propios peluches Como siempre en los juegos de Rockstar podrás encontrar una referencia a pie grande O también es más encaminado a Tarzan ya que tiene más parecidos humanos Solo nos hablará de que es el rey del bosque Pero este güey no aguanta más de un balazo al final de cuentas Minecraft al ser tan popular entre la cultura general Se ha ganado sus buenos cameos en distintas series, películas, caricaturas y juegos Dándonos un total de 37 oficiales solamente Siento sinceros creí que este número iba a ser más alto Pero como son colaboraciones oficiales de Mojang Solo se han contado hasta el momento 37 También algo que no podemos dejar pasar Es la verdadera intención con la que compró Microsoft a Mojang Ya que su principal objetivo era hacer contenido educativo con este juego Y no tanto por su potencial individual Es como si alguien comprar un Lamborghini para ir al Oxxo y dejarlo ahí estacionado Creo que por eso ya no le tienen tanto mimo al juego Cops a Crooks era una actualización del GTA V En la que iba a salir un nuevo minijuego de persecución En la cual iban a haber más golpes Y lo típico de las historias del modo online Pero esta nunca llegó o no como debía ser Ya que en este momento Estados Unidos estaba pasando por una crisis muy fuerte de disturbios Y muchísimos problemas con la policía Entonces los de Rockstar mejor escondieron las manos Y sacaron esta actualización con puro contenido básico Como ropa y vehículos Hay un parecido en el caballo que usamos en Elden Ring Con el ciervo llamado Jakul De la película de la princesa Monoroque Siento sinceros ya editando esto Siento que no tiene mucho que ver uno con el otro Más que los cuernos La página donde estoy sacando esto Me mintió Una de las sectas más polémicas No solo en Estados Unidos Sino del mundo Se encuentra en Red Dead Redemption Esta se encuentra en el centro de Limoyne Yendo a una hora de la noche No es nada polémico O que realmente se vea algo malo De hecho se le hace parodia ridiculizando las tradiciones que esta secta tenía Y a estos los podemos encontrar una vez más Pero de día Hay una probabilidad muy baja de abrir el Minecraft Y en vez de que esté escrito el título de toda la vida de Minecraft Este uno nuevo Que diga Mint Seraph Y lo curioso es que no solo pasa en el Minecraft de Java Sino que se mantuvo también en la versión de Bedrock Muchos piensan que la categoría de Sandbox en un juego Es equivalente a decir mundo abierto Pero no podrían estar más equivocados Ya que el Sandbox es una subcategoría del mundo abierto En donde nos da la libertad de cambiar nuestro entorno a puro placer Como ejemplos de esto puede estar Minecraft, Terraria, Ark Principalmente apunta a juegos survival Pero también podemos ver juegos Sandbox como City Skylines Y los juegos de tipo mundo abierto Solo nos dejan pasearnos con libertad Teniendo casi siempre un mundo ya establecido Estos juegos pueden ser como Far Cry, Assassin's Creed, Elden Ring Juegos apuntando a la aventura Y a la exploración Pero si eres tan enfermito para gustarte tanto los juegos de aventura En Elden Ring el nivel máximo que se puede conseguir es de 713 Para que se dieran una idea de la burrada que es esto Al vencer al jefe más ponchado de este juego Nos darán unas 500.000 runas Y para llegar al nivel 713 de este juego Necesitamos 1692.566.842 runas Esto significa que tendríamos que vencer a este jefe 3.386 veces Supone que lo vencemos unas 3 o 4 veces al día Pues este marcador se nos va a 2 años y medio El conseguir el nivel máximo en este juego Ni siquiera tiene tanto tiempo que salió Elden Ring Para completar este reto del nivel máximo Existe una letrina que te pega un paro cardíaco en Red Dead Redemption Ya que hay una mujer encerrada en este lugar Esto debido a que la familia Braid White Quería esconderla de la gente Por tener algún tipo de locura o enfermedad mental Y para que no la relacionen con esa familia Prefirieron encerrarla y dejarla a su suerte a esta mujer Lo único que podemos hacer es escuchar sus quejidos Cuando pasamos cerca de esta letrina En la categoría de idiomas de Minecraft Hay idiomas muy curiosos por ver Ya que están los que siempre manejamos Pero también en estos idiomas podemos encontrar el inglés Pero al revés El idioma de los elfos del señor de los anillos Hasta la lengua que se usaba en Star Trek Hay una mecánica que ya damos por hecho en los juegos actuales Pero nunca nos detenemos a pensar ¿Qué tan novedoso fue en su día? Aquí tenemos la mecánica del ciclo de día y de noche Y en su tiempo fue implementada por Zelda Ocarina of Time Un juego que nació antes que prácticamente Todos los que están viendo este video De hecho Nació antes que yo Ya contaba con este ciclo de día y de noche Que podemos ver en todos los juegos de mundo abierto Prácticamente Y en su momento Fue muy adelantado A su época esto Hay una referencia al señor de los anillos en Elden Ring Donde podemos encontrar al ojo de Sauron Donde se respeta la maldición De que si este ojo te ve durante mucho tiempo Vas perdiendo la vida Pero este ojo se puede destruir Si vas a la parte de arriba de esta torre Y te das cuenta que estaba siendo invocado por 6 monjes Les das un mapa a todos Y se mueren Al Minecraft Lo podemos criticar por muchas cosas Por huevones los de Mojang Por no hacer buenas actualizaciones Por no tener buenos mobs Pero en lo que si destaca Es la variedad que tiene de biomas Ya que cuenta con 75 biomas diferentes En los que se encuentran biomas de la superficie Subsuelo Nether Y End Hay una manera de dispararle a un pájaro Sin ver en Red Dead Redemption Ya que si estamos intimidando a un NPC Y disparamos hacia arriba Hay una posibilidad de que esté pasando Un pobre pájaro por encima de nosotros Y le demos Solo vemos al pobre pajarito Caer desde las alturas En GTA V Realmente existen los ovnis Existen 4 repartidos por diferentes partes del mapa Y también No sé si de aquí podría salir otra teoría Pero todos son distintos entre ellos ¿Significa que son diferentes razas? Pues no lo sabremos Porque al Bake le dio huevo a investigar Mucho más De esto Así que gente Muchas gracias por ver mi exposición de juegos de mundo abierto Esto ha sido todo Y para los que se sabían todos estos datos Y no me hicieron trampa Aquí están sus mil Pero sus mil Mique dólares ¿Cómo no? Válidos en todas las Mique tiendas de tu región Así que gente Ahora sí Salgan a derramar su dinero Porque yo Ya me voy a vivir Abajo de mi casa de cartón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!